En el marco de las celebraciones de estos días tan significativas para el Carmelo de Teresa como es el día 24 de agosto, el aniversario de la fundación del convento de San José, es decir, el inicio del Carmelo Teresiano, Carmelo Descalzo, o la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa el día 26 de agosto, en pocos días, nos reunimos hoy para escuchar la Palabra y acoger la presencia del Señor. La liturgia del día, concretamente el Evangelio que acabamos de escuchar y el contexto en que estamos, nos presentan dos personajes, a Santa Teresa y a San Pedro. Podríamos decir el corazón traspasado de Santa Teresa y el corazón herido de San Pedro. No cabe ninguna duda que el corazón de Teresa sentía un afecto muy especial hacia San Pedro por su condición de convertido. En ella, en la conversión de San Pedro, Santa Teresa ve reflejada su propia historia, su propia vida. De hecho, dice en el libro de la vida, a San Pedro lo perdonó el Señor una vez que lo fue ingrato, a mí muchas veces. Al encontrarse con la presencia viva y cercana del Señor en su interior, Teresa igual que San Pedro comprende sus ingratitudes con Cristo. Además, su afecto hacia el santo pescador se la aumentó por haber recibido una de las gracias cristológicas en la fiesta del santo, en la fiesta de San Pedro. Eso también lo menciona en su autobiografía, en su libro de la vida. Y Teresa, como una lectora muy atenta del Evangelio, y no solo una lectora atenta, pero una lectora experiencial del Evangelio, retiene y admira muchos gestos de este santo, de San Pedro. Admira su decisión de dejar las redes y todo lo que tenía para seguir a Jesús. También su muy audaz gesto de saltar de la barca al agua para ir caminando por el agua hacia el Señor. También ve con mucha admiración el deseo de plantar su morada en el monte Tabor al lado del Señor. O su estupor grande ante el signo de la pesca abundante hecha bajo la consigna de Jesús y su propia indignidad. De hecho, dice, apartaos de mi Señor, que soy hombre pecador. Incluso el paso de la arrogancia la pusilanimidad al comienzo de la pasión que Santa Teresa lo describe así. Porque una persona siempre recogida por santa, que a su parecer sea, no sabe si tiene paciencia ni humildad, ni tiene cómo lo saber. Como si un hombre fuese muy esforzado. ¿Cómo se ha de entender si no se ha visto en batalla? San Pedro, harta le parecía que era, mas miren lo que fue en la ocasión. Mas salió de aquella quiebra no confiando nada de sí, y de allí vino a ponerla en Dios. De cada caída, San Pedro salió con más confianza en el Señor, y no en sí mismo. Y pasó después el martirio que vimos, hasta ir al martirio. Teresa también recuerda y comenta la leyenda dorada de Covadis, tantas veces leída en su breviario. De hecho, escribe así en las moradas, Gusto yo mucho de San Pedro, cuando iba huyendo de la cárcel, y se le apareció el Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez. Me es particular consuelo. Reflexionando este encuentro, de posible encuentro del Pedro con el Señor, dice, me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor? ¿O qué hizo? Reflexionando se pregunta Santa Teresa, después de sentir gran vergüenza. Sin duda, cuando él huía, se encuentra con el Señor, que cargando la cruz, va hacia Roma. Y dice, y concluye este párrafo la santa, irse luego a la muerte, irse enseguida a la muerte. Estas infidelidades que menciona aquí Santa Teresa de San Pedro, y la vivencia interior de ellas, vemos que le llamaba mucho la atención, y reflexionaba mucho sobre ellas. Y ella también vive y experimenta muchas de ellas a modo parecido que San Pedro. De las infidelidades de Santa Teresa y cómo ella las vivió en su interior, creo que aquí no hace falta hablar, porque todos lo sabemos. Basta recordar solamente algún texto, conocido seguramente, y también hemos leído uno de ellos al inicio de esta Eucaristía. El texto más conocido es del capítulo cuarto del Libro de la Vida, donde ella dice, Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía, enseguida los escondía, y le doraba las culpas, como dice ella. Y más adelante, en el mismo capítulo del Libro de la Vida, se maravilla, y como en el tiempo que yo más os ofendía, habla al Señor, en breve me disponías con un grandísimo arrepentimiento para que gustase de vuestros regalos y mercedes. A la verdad, tomabais, rey mío, el más delicado y penoso castigo por medio que para mí podía ser. Con regalos grandes, castigabais mis delitos. Y termina este párrafo con esta frase, verme recibir de nuevo Mercedes, pagando tan mal las recibidas, es un género de tormento para mí terrible y creo para todos los que tuvieran algún conocimiento o amor de Dios. Y esto, por una condición virtuosa, lo podemos acasacar. Justamente la visión del dardo que hemos escuchado que hace Santa Teresa en el capítulo 29 y que hemos escuchado al inicio de esta Eucaristía, creo que es necesario interpretar en esta clave. Clave del dolor, de pena, por no saber responder al gran don, gran regalo, gran merced que el Señor hace a una persona. en cada momento de su vida y sobre todo cuando la persona cae, cuando la persona se revela, cuando la persona quiere huir, tal como acaeció a San Pedro o tal como pasaba en la vida Santa Teresa. la gracia, el don tan tan grande y la respuesta tan pobre del ser humano provoca ese dolor, dolor de corazón hasta su desgarre, hasta su herida. la famosa gracia mística no es una dulce éxtasis que encierra al ser humano en sí, sino es un desgarre, un rasgón, una rotura que abre el corazón humano a todo el dolor de la humanidad, que abre al corazón humano y lo hace capaz de amor. Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión, veía un ángel cabe en mí, no es dolor corporal, sino espiritual, es un dolor, aunque no deja de participar en el cuerpo algo y aún harto. Y dice más adelante, los días que duraba esto andaba como embobada, no quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hay en todo lo criado. Cuando el corazón se rompe, hay dolor, tiene que haber dolor. Teresa cuando lo describe, esta gracia del dardo ya sabe vivir, esta experiencia dolorosa con la infinita misericordia y el infinito don que el Señor le hace en cada momento de su vida. Ya sabe acoger este dolor y sabe vivirlo para que aumente su amor y su capacidad de amar. Precisamente lo que salta a la vista de estos dos santos de la vida de San Pedro y de Santa Teresa es que Dios los atrapó, Dios los alcanzó a los dos con su inmensa generosidad, regalando gracias y mercedes después de sus infidelidades. Teresa creo que captó perfectamente esta vivencia en la vida de San Pedro. Parece que lo confirma en las moradas escribiendo, yo pienso que fue este un gran martirio en San Pedro y la Magdalena porque como tenía el amor tan crecido, el amor egoístico y había recibido tantas mercedes y tenía entendida la grandeza y majestad de Dios sería harto recio de sufrir. Esta fue precisamente la herida de San Pedro, la herida que llevaba en su corazón, que cada vez cuando se sentía incapaz e infiel al Señor recibía de él gracias y recibía encargos y la confianza que Jesús le mostraba en él. El Evangelio que acabamos de escuchar que es del domingo de mañana creo que no debería de separarse del Evangelio del siguiente domingo o mejor dicho los dos ese Evangelio de hoy que Jesús habla con Pedro y del domingo próximo forman un díptico inseparable. Aquí en este hemos escuchado que Jesús plantea a Pedro esta pregunta y a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Responden unos que Juan Bautista otros que los profetas y Jesús pregunta ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta esta de Jesús en realidad provoca una reflexión de los discípulos y también una respuesta que parte de Simón Pedro tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. Esta respuesta tan ejemplar y sorprendente a la vez humanamente Pedro no la podía dar porque no pudo entender Pedro siendo un simple seguidor de Jesús como un Galileo que seguía Jesús un sin techo podríamos decir que vivía de la limosna y que estaba rodeado de gente de a veces de dudosa reputación ¿cómo pudo decir esto de Jesús? Tú eres Mesías el Hijo de Dios sin la intervención divina fue imposible esta respuesta aquí aquí se ha cumplido la palabra nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel y aquel a quien el Padre se lo quiere revelar a Pedro le reveló esta verdad Dios mismo con su ayuda pudo responder y reconocer el Mesías en Jesús y basándose precisamente en esta revelación y no en los méritos de Pedro Jesús le comunica unas promesas y le dice sobre él sobre la roca edificaré su iglesia sabemos que la roca en el Antiguo Testamento es Dios y en el Nuevo Testamento esta imagen se aplica a Jesús que el mismo Jesús diga que la roca es Pedro supone algo inimaginable que difícilmente podrían haber dicho los cristianos posteriores en la comunidad y también Jesús le dará las llaves del reino de Dios es decir se le concede una autoridad absoluta el poder absoluto lo que él habrá nadie lo cerrará lo que él cierre nadie lo abrirá tal como mayordomo del palacio de Eliakín de la primera lectura de hoy y como consecuencia de lo anterior lo que él decida en la tierra será refrendado en el cielo porque Jesús otorga tanto a Pedro porque confía en él sabe que él ya después de tantas infidelidades ya no se fía de sí sino se fía completamente en Jesús y sabe lo que vamos a leer en el domingo próximo que lo van a atraer de nuevo las cosas del mundo y Jesús le va a decir en el párrafo siguiente en el mismo capítulo del evangelio de Mateo quítate de mi vista Satanás le va a dirigir estas palabras tan duras a Pedro y sin embargo le otorga tanta responsabilidad porque sabe que ya no se va a fiar en sí sino pone toda la confianza en Jesús el evangelista Mateo nos deja claro que lo que es importante es la misión recibida no la santidad del receptor es el Dios que elige y asigna a la persona una misión y sabe que esta persona responderá porque ya no se fiará de sí en sus fuerzas sino en las fuerzas de Jesús los dos Santa Teresa y San Pedro al recibir tantos regalos a pesar de sus infidelidades y caídas aprendieron con dolor en su corazón dolor que hasta desgarraba sus corazones que en Jesús el ser humano tiene que confiar infinitamente y solamente en él y así puede responder de manera mejor a la misión que Dios asigna no solamente a Santa Teresa y San Pedro pero a cada uno de nosotros pidamos pues por la intercesión de San Pedro y Santa Teresa para que nosotros también de las experiencias dolorosas a veces a veces vergonzosas que Dios nos otorga aprendamos y abramos nuestro corazón para responder a la misión que nos asigna a cada uno de nosotros y así cumplir su voluntad y así sea que nos asigna que nos asigna que nos asigna